A partir de ya, con el fin de garantizar el derecho a la cultura de las personas con discapacidades auditivas en los cines de nuestro país, en todas las sanas de cines en México, dejarán de presentarse películas dobladas al español y tendrán que ser presentadas en su idioma original pero con subtítulos en español. Esto debido a las reformas del artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía que fueron publicadas en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación, luego de que, claro, pasaran por el riguroso, especializado y profesionalísimo trabajo de los señores legisladores de este país. El Poder Ejecutivo Federal tendrá que dar un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada del vigor del decreto, o sea, a partir de ya, para que quede modificado por completo el reglamento de la ley y las demás disposiciones. Las películas infantiles y los documentales educativos podrán ser dobladas al español, pero de igual manera van a tener que ser presentadas subtituladas en las salas de cine. ¿Cuál es la historia de este asunto? El 16 de febrero, en la Cámara de Diputados, se aprobaron las reformas con 443 votos a favor y una abstención, o sea, casi unánime. El dictamen en el que el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, el destacadísimo diputado y actor Sergio Mayer, expresó que las modificaciones eran un avance en el goce de los derechos humanos y culturales de todo el país. Y es que el argumento fue que los datos del Observatorio Tecnológico en México dicen que hay en el país casi 2.4 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva, de los cuales el 34.4% tiene entre 30 y 50 años de edad, mientras que el 47.4% son mayores de 60 años y al menos 3 de cada mil recién nacidos, 3 de cada mil recién nacidos en el país presenta algunos de estos problemas. Entonces, a partir de allá, claro, en los lugares donde se abran los cines, porque también hay en este momento ciertas limitantes, pero casi todo el país ya abrió sus salas de cine, pues tendrán los cines que presentar estas películas sin el doblaje. Probablemente muy pocos de ustedes lo sepan o poco lo sepamos, pero México históricamente y recientemente se convirtió en uno de los países que mejor trabajo de doblaje hicieron de las producciones en otros idiomas. Por la calidad de los actores que se dedican a ello, se hizo, se formó toda una industria de actores de doblaje, de técnicos, en fin, de gente que se dedicó a esto. Y digo que se dedicó porque los acaban de dejar sin trabajo, gracias a esta modificación, se está viendo por las personas que padecen discapacidad auditiva. Me parece, salvo su mejor opinión, que si la opción era que aparecieran subtítulos en las películas documentales o en las películas infantiles, pues también me hubieran aparecido subtítulos en las películas dobladas al español y dobladas también o presentadas como subtítulos. Pues para no dejar a tanta gente sin trabajo, ¿no? Pero bueno, este, el doblaje sigue aplicando también para otros países que hablan español. Esperemos que le sigan dando trabajo porque se hace un excelente doblaje en México. Tengo el placer de conocer a mucha gente en el medio del doblaje y, pues, entiendo la preocupación que tienen ahora porque, pues, van a perder una fuente importante de ingresos. Este, les decía yo a algunos de ellos, sí sabes, ¿verdad?, que hay una cosa aquí en este país que se llama representante popular. Son diputados y senadores. Bueno, pues a ellos hay que, hay que darles las gracias. Entonces, fíjate quién es tu diputado o tu diputada, tu senador. Investígate cómo votó. Seguramente votó a favor. Y, pues, dale las gracias, ¿no? Dale las gracias. Y así en muchos sentidos podríamos comenzar a hacer ese ejercicio de, hoy es que los diputados aprobaron algo que me perjudicó. Bueno, investiga cómo votó tu diputado o tu diputada. Escríbele, están sus datos en las páginas de la página del Congreso de la Unión Ahí están sus datos, escríbele un correo Llámale por teléfono, se supone que te tiene que contestar Es tu representante y déjale sentir con mucho respeto claro Pues tu sentir sobre lo que quieras tú plantearle En fin Gracias por ver el video